Día número 1 pintando futbolistas en un rompecabezas. En mis vacaciones encontré esto y por fin lo estrené. Pensé que sería difícil porque las piezas podrían separarse al pintar, pero vienen unidas en las esquinas para que sea más fácil. Empecé con Luis Suárez, que es un jugador que me han pedido muchísimo y que a mí me parece uno de los delanteros de la época. No me decidía con qué equipo pintarlo, así que no lo pensé mucho y mejor lo hice con Uruguay. Aún me quedan 10 rompecabezas, así que el comentario con más likes será el siguiente que pinte. En los bordes de cada pieza era un poco más complicado, pero me divertí mucho haciéndolo. Y así quedó, dale like y suscríbete para la parte 2.